Bienvenidos a ND Noticias. Feligreses de Masaya despidieron al Monseñor Etanislao García. El sacerdote que había sido declarado hijo de electo de esa ciudad falleció el martes a los 97 años. Un turista europeo fue diagnosticado con dengue y chikungunya. El gobierno de Nicaragua está pendiente de su estado de salud y reportó otro caso de chikungunya que se trata de una mujer nicaragüense. En internacionales murió el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos. Thomas Duncan contrajo el virus en Liberia pero los síntomas los presentó en Dallas donde estaba hospitalizado. En deportes Rafael Nadal intentará posponer su operación de apendicitis. El tenista español cayó en la segunda ronda del torneo de Shanghai pero intentará pasar a pabellón después del máster de Londres. En fama Robert Downey Jr. aseguró que no hay planes de filmar una nueva película de Iron Man. El actor negó en un programa de televisión que se vaya a hacer Iron Man 4 solo horas después de haber confirmado ese mismo proyecto. Para ampliar esta y otras informaciones ingrese a el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.